¡Pepe! ¡Puñadita! Avanzando que al fondo hay sitio, ¿ah? Eso quiere decir que usted es el padre, señor González. Ah, ¿y ahora? ¿Qué van a decir? La ciencia nos acaba de dar la razón. A mí no me impresionan con tus pasitos. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, no! ¡Dogelo, usted sí la conoce, ah! ¿Qué pasa? ¡No, papito, muy bien! ¡Vale ahí! ¡Ay, no, no! ¡Ey, qué! ¡Sáquate tú! ¡Sáquate tú! ¡Ay, con el... ¡Ah! 80% pe. 20 te daré. 70, pe, ya cerramos. 30, pe, quedamos. Mira, 60 queda. 40, pe. Ya da 55, pe. Ya, pero me está está bien, ¿ah? Por ahí he visto un filetito que me está queñando el ojo, pe. Habla. Ya, 50 y te envuelvo, pe, para llevar. Ya, cerrado, queda. Ya. Ya está. Muy bien. Ojo, sin vainas. Buen video que nos mandamos, ¿no? Le han dado duro al muay que en las redes. Por baboso, pe, yo lo mereces, ¿sí o no? Ahora la mire, me voy a contar. ¿Qué es la torrante? Ahora se quiere levantar. ¡Es un restaurante! ¡Venga, venga! ¡Sube, sube, sube! ¡Hola, sabroso! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Pepe! ¡Puñadita! ¡Avanzando que al fondo hay sitio, ¿ah? ¡La Loma! ¡La Loma!